Y se cumplió en Cali un nuevo encuentro de dominio público, el espacio de reflexión del canal regional telepacífico, que para esta ocasión se convocó para analizar desde diferentes puntos de vista cómo se fomenta la conciencia ambiental a través de los medios de comunicación. Desde el trabajo que adelantan en las instituciones que representan, los panelistas, líderes de la autoridad ambiental, el gobierno y la academia, hablaron de la conciencia ambiental y cómo esa información debe llegar al público. Es supremamente importante el compensatorio con unos panelistas que enriquecieron nuestra charla y es importante decirle a todos los medios de comunicación de que nosotros particularmente en la CES estamos muy agradecidos con ellos porque no solo nos han ayudado a informar, sino a comunicar todo lo que hace la corporación en materia de educación ambiental. Pero no somos muy hábiles en poder transmitir esas diferentes soluciones que vamos encontrando. Entonces ahí es cuando los medios de comunicación juegan un rol muy importante de cómo podemos difundir esta información para un público que las pueda interiorizar, frente a un público que se pueda ver reflejado dentro de esas soluciones y que puedan aportar a esas mismas soluciones. El cubrimiento de la COP16 plantea desde ya un reto a la prensa y es así como además de cubrir la zona azul donde se desarrollará la agenda de la cumbre en el centro de eventos Valle del Pacífico y la zona verde en el centro de la ciudad, también habrá actividades en la biblioteca departamental. Que es generosa en espacios, podemos albergar cerca de mil personas, donde tenemos cerca de cuatro auditorios y tres espacios fundamentales para toda la exposición de estos emprendimientos verdes de economía circular y de poder realizar los paneles internacionales con panelistas internacionales. Para las personas que asistieron al conversatorio la experiencia fue enriquecedora. Amplía un poco más hacia los periodistas, hacia nosotros como periodistas, como comunicadores, sobre las diferentes actividades y programas y cómo nosotros podemos enfocarnos, orientarnos para poder tomar todas esas herramientas que nos ayuden también a sensibilizar al público, a la comunidad. Una de las conclusiones del conversatorio adelantado en el Teatro Estudio de Telepacífico fue la necesidad de capacitar a los periodistas sobre las formas de comunicar contenidos que permitan fomentar la conciencia ambiental. ¡Gracias!